Las personas en situación terminal y las familias pueden vivir el proceso del final de la vida de manera muy diferente y, por tanto, con necesidades muy diversas. Por ello, para dar respuesta a estas necesidades, se requiere realizar una valoración que permita al personal sanitario desarrollar el plan de actuación. Chu, Fernando y Josefa nos mostrarán a través de su experiencia cómo realizar esa valoración y qué aspectos se deben tener en cuenta. Además, conoceremos cuáles suelen ser los síntomas más frecuentes en estas situaciones y cuáles son los tratamientos más adecuados. ¿Qué valora el equipo sanitario? La idea de los cuidados paliativos es atender de manera global al paciente en todas las necesidades que pueda tener. Entonces, lo mismo se hace una valoración a nivel físico, que es fundamental, es muy importante, por supuesto, pero luego también se hace valoración a nivel emocional, a nivel social, a nivel psicológico o a nivel emocional y a nivel espiritual también. Y así englobamos todas las facetas que en un momento dado puedan estar afectadas o alteradas o requieran de atención, ¿no? Un poco por detectar necesidades que tenemos que cubrir. ¿En qué momento se hace la valoración? En el momento en que el paciente entra en programa, pues es el primer contacto que tenemos con el paciente. Bien se le hace a la familia sola o se hace a la familia y al paciente conjuntamente. Se le hace una entrevista previa y ya se va tomando nota de todos los datos que nos van aportando. Traeros informes y junto con los informes y las preguntas que vamos haciendo, sacamos toda la información necesaria. Me hicieron toda una serie de pruebas para ver el alcance y la capacidad que yo tenía de recuperarme. Al principio eran a lo mejor cada 15 días para ver cómo evolucionaban las piernas que el Tomás tenía dañado y los brazos. Luego físicamente lo veía también el psicólogo, el médico. Y ellos me evaluaban pues semana a semana, iban viendo la evolución. ¿Cuál es el objetivo de la valoración? Es conocer toda la situación, saber cómo está el paciente, conocer los antecedentes de la enfermedad, un poco cuándo se diagnosticó, qué tratamientos ha recibido, qué tratamientos está tomando el paciente, qué síntomas tiene. Aunque luego en la primera entrevista con el paciente se le vuelve a preguntar, pero un poco ya va sobre aviso. Pues está con mucho dolor, pues ya tú un poco determinas el grado de urgencia que tienen que la atiendas antes o después. ¿Se puede predecir el pronóstico de vida de una persona? Hombre, es muy difícil. Si bien gracias a los estudios a nivel científico que hay, más o menos las enfermedades se comportan de una determinada manera o hay estadísticas del tanto, hay un tanto por ciento muy elevado, que la supervivencia con este tipo de tumor o de cáncer o de enfermedad es tanto. Luego ves que cada persona es diferente y bueno, hay veces que mucho no puedes predecir o quizá no puedes dar un dato muy exacto. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes? Lo más frecuente suele ser el dolor y luego hay síntomas que son también frecuentes, como puede ser el síndrome de caquexia, anorexia, los vómitos, la disnea, el insomnio, síntomas neurológicos como la demencia o el estreñimiento también debido a los tratamientos. ¿Qué puede influir en la intensidad de los síntomas? El estadio de la enfermedad, la más avanzada, hay veces que los síntomas son más intensos y también dependiendo de la enfermedad concreta, predominarán más unos que otros y serán más o menos intensos. Los pacientes no solo tienen dolor a nivel físico, sino que otra forma de expresar el sufrimiento que la enfermedad conlleva, porque afecta a todas las esferas de su vida, como ese dolor total, sufrimiento a nivel espiritual, a nivel emocional, a nivel social. Por lo que la enfermedad conlleva y lo que descoloca en la situación. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado para el control del dolor? Son muy frecuentes utilizar analgésicos en toda la escalera analgésica de la ONS, tanto a nivel básico como ya entrando en opioides potentes. Y también son bastante frecuentes los corticoides, los neurolépticos, un poco dependiendo del tipo de síntomas. ¿Se pueden aliviar los síntomas que se presentan en la situación terminal? Es bastante frecuente que sí, que se puedan controlar. Lo único que son pacientes multisintomáticos, con lo cual muchas veces se controla un síntoma y después se descontrola otro. Por eso hay que estar constantemente revalorando la situación y viendo a ver cómo está. La sedación paliativa consiste en disminuir el nivel de conciencia del paciente de manera consciente para que esté dormido y no sufra. No, para un poco paliar o solucionar el síntoma refractario que nos ha llevado a dormir. Hay sedaciones que se pueden utilizar de manera puntual cuando hay alguna crisis. Pues cuando tiene una disnea, por ejemplo, cuando hay crisis de disnea se le puede plantear y sí que son momentáneas. Pero la verdad es que en cuidados paliativos lo habitual es que echen las sedaciones terminales. O sea que ya al final de la situación el paciente se seda y sabes que no va a volver a despertar. Porque la evolución de la enfermedad al final termina con la muerte. ¿Qué se requiere para iniciar una sedación paliativa? Se requiere que el paciente esté de acuerdo, el paciente o la familia, en caso de que el paciente no sea capaz de decidir por sí mismo. Y que haya un consentimiento por su parte que quede reflejado en la historia. Y la existencia de un síntoma refractario al tratamiento. Ya sea físico o muchas veces espiritual o emocional, por sufrimiento emocional. ¿Qué tipo de consentimiento hace falta para la sedación paliativa? El consentimiento puede ser explícito o implícito. Quiere decir que o bien puede estar firmado un consentimiento informado. O bien simplemente con dejarlo reflejado en la historia clínica puede ser suficiente. Y está dentro de la relación médico-familia-paciente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!